Y esto es Pesadilla de Mucerrepilla y Zapoteca Niña cuando me miras, yo veo en tus ojitos Que estás enamorada, y tan ilusionada No sé cómo decirte, de que eres muy bonita Pero yo soy casado, nunca estaré a tu lado Es este gran problema, y no tiene sentido Que tú me quieras tanto, pues sigue tu camino Ya tengo compañera, la madre de mis hijos Tú eres tan hermosa, quererte es mi castigo Niña de ojos negros, de boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte Niña tus ojitos negros no deben llorar Otro amor vendrá a tu vida, y pronto me olvidarás Me olvidarás Niña enamorada Niña enamorada No sé cómo decirte De que eres muy bonita, pero yo soy casado Nunca estaré a tu lado, nunca estaré a tu lado Es este gran problema Y no tiene sentido Que tú me quieras tanto Ya tengo compañera, la madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa, quererte es mi castigo Niña de ojos negros, de boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte Niña tus ojitos negros no deben llorar Otro amor vendrá a tu vida, y pronto me olvidarás Me olvidarás Y tú eres tan hermosa, quererte es mi castigo Y tú eres tan hermosa, quererte es mi castigo